Unos 50 hombres y 28 equipos especializados integran las fuerzas ingenieras granmenses despedidas al amanecer de este lunes para apoyar las labores de recuperación en el municipio de Esmeralda, en Camagüey. El presidente del Consejo de Defensa en la provincia de Granma, Federico Hernández Hernández y el vicepresidente Manuel Santiago Sobrino Martínez abanderaron el destacamento 26 de julio integrado por experimentados trabajadores de la empresa de construcción y montaje del territorio. Incluye 10 camiones de volteo, 2 cargadores, multipropósito y otros equipos complementarios para garantizar las tareas que vamos a cometer. Se suman a ellos también para manejar las alzadoras y motosierras especialistas de comunales y ASCUBA. Allí haríamos el saneamiento, recogida de escombros y limpieza en general en principio. Tenemos brigada lista para techar e impermeabilizar lo que necesite la provincia. Parte de las fuerzas especializadas de la Brigada de Construcción y Montaje de Granma y de otros organismos realizan labores similares en el municipio de Río Cauto, zona muy baja donde aún se reciben los escurrimientos del norte holguinero y lluvias aisladas que mantienen inundadas comunidades como Vado del Yeso y El Salado. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.